Levanta la mano si haces parte de un negocio que busca mejorar la relación con los clientes, incrementar la retención y estimular las ventas y ofrecer experiencias más personalizadas. La buena noticia es que no estás solo y que una de las mejores formas de lograr cada uno de esos objetivos es usando un CRM. Por eso, en este video hablaré sobre qué es el CRM de HubSpot y para qué sirve. Además, compartiré contigo un recurso para que puedas empezar a usarlo de manera gratuita. Hola, soy Sandra HubSpot Academy. Te doy la bienvenida de nuevo al canal. Comencemos por lo más sencillo. ¿Qué es el CRM de HubSpot? El CRM de HubSpot es una plataforma de gestión de relaciones con clientes que permite a las empresas organizar, automatizar y sincronizar todas las interacciones con sus clientes. Además, es una solución integral que ayuda a las empresas a gestionar sus ventas, marketing y servicio al cliente en un solo lugar. Esto quiere decir que en la misma plataforma puedes guardar la información de tus contactos para entenderlos de mejor manera y segmentarlos con el objetivo de calificar a aquellos que cumplan con determinadas características. También puedes asignar tareas a los miembros de tu equipo, gestionar el embudo de ventas y crear informes sobre tus actividades, entre otras cosas. Yo sé, suena muy bien. Son todas las cosas que no quieres tener en un negocio. Si quieres empezar a usar el CRM de HubSpot, puedes hacer clic en el link en la descripción. Es gratis. Solo tienes que registrarte con tu dirección de correo y listo. Seguro te estás preguntando, ¿para qué sirve tener un CRM como el de HubSpot? Bueno, la respuesta se traduce en algo muy simple. Tenerlo facilita la vida de los equipos de marketing, ventas y servicios y ayuda a tu empresa a crecer. ¿Por qué? Primero, porque el CRM de HubSpot les permite a los profesionales del marketing automatizar tareas que se pueden tornar lentas y tediosas. Todos sabemos de qué estoy hablando. Por ejemplo, la coordinación de correo electrónico, la distribución de ofertas de contenido y la comunicación con contactos a gran escala. La ecuación es clara. La automatización aumenta la eficiencia y libera tiempo para que los profesionales del marketing se centren en estrategias más creativas y de alto nivel. Todo esto se puede lograr a través de Marketing Hub y Content Hub. El primero, ayuda a los profesionales del marketing a atraer visitantes, convertirlos en leads y nutrirlos con contenido de valor. Y el segundo, les permite crear y gestionar experiencias de contenido personalizadas y a gran escala que llamen la atención de sus usuarios para también nutrirlos y convertirlos. Algunas de las características más populares de Marketing Hub incluyen los formularios, el marketing por correo electrónico, la gestión de redes sociales, las analíticas de marketing y los agentes de inteligencia artificial, entre otros. Un dato, HubSpot cuenta con Brisp, una tecnología de inteligencia artificial que está presente en toda la plataforma de clientes. Y algunas de las características más populares de Content Hub incluyen la reutilización de contenido con inteligencia artificial, la voz de marca, el generador de casos de éxito, el redactor de blogs con inteligencia artificial, el software para podcast y el agente para redes sociales de Breeze. Como sabemos que vas a querer profundizar más sobre el CRM HubSpot, preparamos un curso gratuito para ti sobre ese tema. Está en el link de la descripción. El CRM HubSpot también sirve para simplificar las tareas de los representantes de ventas, por ejemplo, a través de la habilitación de flujos de trabajo o workloads. Un flujo de trabajo es la automatización del proceso de trabajo que una empresa desarrolla a través de actividades y jerarquías establecidas. Los flujos de trabajo pueden hacer cosas como rotar leads de manera fácil y automática, delegar contactos entre los miembros del equipo y crear tareas. Además, tienen características como la creación de registros de ventas, una mejor visibilidad de estos y una priorización de leads más simple. Eso quiere decir que un CRM sirve para mejorar la productividad porque si se automatizan los procesos de ventas, se pueden hacer tareas en menos tiempo y aumentar el rendimiento, así como la capacidad de alcanzar objetivos. ¿Cómo se hace en HubSpot? A través de Sales Hub, que permite a los equipos de ventas priorizar la calidad sobre la cantidad, ofrece un panorama completo para hacer una captación de prospectos más eficaz e incluye funciones de análisis para acelerar el crecimiento basado en los datos. Algunas de las características más populares de Sales Hub son la gestión de leads y captación de prospectos, el pipeline de ventas, las herramientas de ventas con inteligencia artificial como el Breeze Agent para la captación de prospectos, las plantillas de correo electrónico, el software de cotizaciones, los informes y análisis de ventas, las previsiones y, por supuesto, la automatización de las ventas. Y finalmente, el CRM HubSpot sirve para mejorar el servicio al cliente porque te permite, entre otras cosas, usar un centro de ayuda con el que puedes recibir solicitudes y clasificarlas, así como localizar los problemas de tu clientela, resolverlos y mejorar su experiencia. Algo que te facilita rastrear cada interacción con tus clientes, desde correos electrónicos hasta llamadas telefónicas, todo en un solo panel de control. Es algo que se puede hacer en Sales Hub, que es una solución omnicanal con inteligencia artificial y que está conectada con los datos de marketing y ventas. Es una solución para mejorar la retención y el crecimiento de tu empresa. Algunas de las características más populares de Sales Hub son el centro de ayuda y sistema de tickets, el agente para las relaciones con los clientes de Breeze, la base de conocimientos, la gestión de los acuerdos de nivel de servicio, el portal del cliente, las analíticas de servicio al cliente y la gestión de feedback, entre otros. Y ya que estamos hablando del CRM de HubSpot, no podemos olvidar que este cuenta con Operations Hub y Commerce Hub. El primero ofrece herramientas unificadas que conectan las aplicaciones, organizan y seleccionan los datos de tus clientes y automatizan los procesos comerciales. Y el segundo te ayuda a recibir pagos y a automatizar la facturación. Ahora, ¿cómo haces para saber si necesitas un CRM? Todas las empresas, sin importar el tamaño y el estado de sus procesos, se pueden beneficiar de tener un CRM. La clave está en que consideres si tus datos están almacenados en diferentes lugares, si necesitas que diferentes áreas de tu negocio trabajen de forma coordinada, o si es muy difícil encontrar de manera rápida información sobre tus clientes para tomar una decisión. Al final, cada uno de esos aspectos afectará la capacidad de tu negocio de crecer. Si quieres conocer la lista entera de preguntas que deberías hacerte antes de empezar a usar un CRM, recuerda que tenemos el curso gratuito de HubSpot Academy sobre ese tema que puedes encontrar en el link de la descripción. Ahí también aprenderás sobre las mejores prácticas para implementar un software de CRM. Y eso es todo. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos cuál es tu característica favorita de HubSpot. Y si no lo has hecho todavía, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.